El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del deporte. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir stickers de jugadores que están retirados, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hoy se viene apertura de las gordas, más de 300 euros, entre 300 y 400 euros para pelear por esas pegatinas que tienen tanto tiempo, 2018 y 2019. De hecho, vamos a empezar por la de 2019. ¿Qué jugadores creéis que estoy buscando? Pues como muchos intuiréis, sobre todo Get Right y Forest. Evidentemente, la de Kenia sería una locura, no está retirado, pero es la más cara en dorado, si no me equivoco, está en 800 euros, una barbaridad. Cada cápsula me ha costado entre 4 y 5 euros, así que por lo tanto, imaginaros lo que sería conseguir pegatinas de jugadores que, como digo, se han retirado y que ya no volverán a haber. Por lo tanto, chicos y chicas, vamos al lío. Después, por cierto, os he traído otra cápsula con otro tipo distinto de jugadores, otros equipos que también me gustan mucho. Así que vamos al lío y también, como siempre digo, chicos y chicas, si os gusta este tipo de aperturas distintas, dejádmelo saber en los comentarios porque me hace muy feliz ver que, pues eso, no, subir contenido distinto os está gustando y os está entreteniendo. Así que nada, vamos a ver, bueno, conseguimos la de Dennis. Vamos a ver, chicos y chicas, si conseguimos una dorada, como sabéis, las pegatinas doradas. Acabamos de ver la de Flusa, madre del amor hermoso. ¡Oye! Conseguimos la de Forest, nada, nada mal. Eh, pegatinas doradas. En mi vida me habrá tocado como muchísimo dos o tres y he abierto más de mil cápsulas, pero sin ningún tipo de dudas. O sea, me estoy poniendo ahí a pensar y sé que de sobra he abierto muchísimas, muchísimas, muchísimas. Mira, tenemos ahí la de Jason R, chicos y chicas, un jugador también muy, muy conocido, emblemático también, streamer, que estuvo en Optic, si no me equivoco. Creo que es SJR. A ver, espero que no haberlo aliado. Tenemos a Kring, que por supuesto sigue en activo, pero como digo ya, eh, he estado viendo... J, W, dorada, por favor. Es que encima están pasados doradas de la hostia. Eh, he estado viendo ya jugadores como Forest, Dosia, además, tienen 34 años. Dosia sigue en activo, pero en un equipo de mucho menor tier. De hecho, pues pasa lo mismo con Kenny Es, ¿no? Eh, llegaremos a ver otras pegatinas de Kenny Es. La cosa está complicada. Vamos a ver si con Falcons puede llegar a instancias finales de un Major. Oye, aunque llegue, yo que sé, para las pegatinas estaría de puta madre, pero como digo, la cosa está bien complicada. Así que a lo mejor, eh, jugadores que estamos abriendo ahora mismo no van a tener cápsulas en un futuro. La de Lucky, por cierto, es bonita, eh. Con el trébol ahí de la buena suerte. Oye, después de la buena suerte, me das un chopper. ¿Qué es esto? One Piece, madre del amor hermoso. Venga, va. Quiero, quiero una dorada, tío. Quiero ir a despedirme por todo lo alto. No sé si visteis la apertura de los pines de la semana pasada. Fue espectacular, chicos y chicas. Tocaron pegatinas increíbles. Por cierto, la de Kenny es normal. Voy a ver cuánto vale, por si acaso. 4,74. Por lo tanto, una pegatina de Kenny es normal. Vale igual o más que toda la cápsula entera. De hecho, he comprado 20, ¿vale? 20 de cada una. Así que nada, última cápsula, chicos y chicas. Oye, 20. Esto está bien. Vale. Esta es más antigua. 2018. Hace 5 años. La más cara, sin lugar a dudas, es la de Device dorada, ¿vale? Pero Dupree, Device, como veis, vale muchísimo en EO, JW, pero yo quiero la de Pasa, la de Neo, Snacks, Taz, Viali, me la pela. Yo quiero la de estos jugadores. También, evidentemente, la de Fallen sería una barbaridad. Pero esto, como digo, son los retirados o que están jugando en equipos de mucha menor magnitud. Así que nada, chicos y chicas. Objetivo, como digo, sin lugar a dudas, por favor. ¿Odiváis? O jugadores de VirtuPro. ¡Vamos al lío! Vamos a ver si hay suerte. Y por cierto, me gustaría que me dijerais en los comentarios qué estilo de pegatinas os gustan más. ¿Esta de 2018 o las del 2019? Personalmente, a mí me gustan muchísimo más las del 2019. Así redonditas, yo creo que quedan muchísimo mejor en las armas. En las de 2018, personalmente, la de Device poniendo el M9 como si fuera una I. Yo, cuando salió flipe con esa pegatina, yo creo que son las que más... ¡Ay, lecro dorada, tío! ¿Por qué pasan tantas doradas y nunca me toca ninguna? Como digo, las pegatinas así que son más jurradas. Por ejemplo, la de Kenies es una absoluta barbaridad. La de Dosia, en este sentido, también. Está súper, súper bonita. Son las que más se buscan porque son... ¡Ahí pasa! ¡Bien! ¡Oye, pasa bíceps! ¡Perfecto! Vamos a ver cuánto vale la de pasa. Simple curiosidad. Vale dos euros. ¡Maravilloso! Vale una puta mierda. No os voy a engañar porque si la cápsula vale diez euros. Fíjate que a mí me hace ilusión que me toca una pasa. Pero he visto el precio y a lo mejor si a tanto no me hace. ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡No! La de Divice seguramente valga mucho, tío. La de Divice dorada vale... No sé si vale más de mil euros, ¿eh? Estamos hablando ya de muchísimo, muchísimo dinero. Gobi, que si no me equivoco, ahora es entrenador. Estuvo yendo y viniendo entre Valorant y Counter Strike. Pero los de Divice dijeron, oye, ahora te toca entrenar, espabila. Vale, aquí Jumbi, Ferbs dorada... Madre, amor hermoso. ¿Vosotros tenéis suerte con las cápsulas? Dejádmelo en los comentarios también. Hacedmelo saber. Porque yo creo que no hay persona más desgraciada en este tipo de... Caja, cápsula, lo que sea, que yo. Que no me toca absolutamente nada. ¡Venga, va! Tenemos a Nexa. ¡Que puso Nex! O el programa ese, ¿no? De la cita, Nex. Venga, que no te va a tocar una dorada en tu vida, Black. Venga, va, cinco cápsulas. Vamos a tener una dorada. Creo que era la de Divice. Espero que no, la verdad. Otro W, cuatro cápsulas. Cada click son doce euros. Es para que os hagáis un poquito... Bueno, Divice, Divice, ¿cuánto cuesta, compañero? Al menos la cápsula, ¿no? Cuesta seis euros la mitad de la cápsula. Madre, amor hermoso. La estampada que me estoy metiendo en el vídeo del día de hoy está siendo descomunal. Me tocaron muchas cosas el otro día. Es que no nos ha tocado ninguna foil ahora. O sea, no nos ha tocado ninguna dorada ni siquiera, ¿no? Oye, vale. Atención. ¡No nos ha tocado ninguna dorada! No, no ha funcionado. Vale. No, nos ha tocado la de Lucky. Vamos a ver la que vale la de Lucky. Vale. Cinco euros, que era más el valor de la caja. La de Gobi también. Pues si no se había tocado, sí. Tres euros. La de Shipex. Espero, oye, que llegue al valor de la cápsula, ¿no? Cinco euros. ¿Y la de Fallen? Madre mía, tres euros. Qué estampada. Las cosas como son, chicos. La Erosia tiene que valer, no me jodas. La Erosia tiene que valer en foil. Cuatro euros. Estas aperturas duelen, ¿eh? En fin, chicos y chicas, ya habrá más suerte la próxima vez. Aún así, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.